Deja las mancuernas hijo, te toca hacer pierna No puede ser, traje pantalón de mezclilla No puede ser, no quiero hacer pierna No puede ser, me duelen mucho las nalgas El día de hoy quiero entrenar brazo Porque yo juego fútbol, no necesito hacer pierna No puede ser, no seas tan marica De seguro te gustan mucho las reatas No puede ser, no seas tan puto Llévate a entrenar, llévate a hacer escuar Mis ojos que lloran, no pueden mentir Y odio hacer prensa, también extensión Me vale verga, soy tu entrenador Y a mí me encabrona, que te lo quieras soltar Me voy a hacer pecho con muy poco peso Todo menos pierna, no me hagas sufrir Mejor vete a su mar Mejor vete a su mar O a los aerobics Que aquí es para machos Y guerreras sexistas Y guerreras sexistas Ya vete de aquí No seas puto por favor No seas puto por favor Es que yo juego fútbol Te hace falta ver más box Haz caso esa lección No te lo vayas a saltar Espero que este video grotesco te haya gustado Si fue así dame un gigantesco pulgar directo Comparte y suscríbete Compárteselo a todos tus amigos que no entrenen pierna No dejes a uno solo sin que sepa que es para él Bye